de que este 22 de agosto celebramos todos los años anualmente a los bomberos de Apatzingán y le explicamos la metodología, la manera, la forma de que nos organizamos. Él inmediatamente, a pesar de los problemas financieros, económicos que tiene el municipio, mostró toda su voluntad para apoyar a los bomberos de Apatzingán. Así que estamos preparándonos, estamos por supuesto buscando el apoyo de los empresarios, de los comerciantes, de la sociedad civil, de los profesionistas, académicos. Si pueden aportar algo, ¿verdad?, para la realización de este evento que estamos organizando, pues bienvenido. Estuvimos en la ciudad de Zacapu, por allá estuvimos capacitándonos, estuvimos acreditándonos, certificándonos con personal de los Estados Unidos y con personal también aquí de Querétaro, gente con amplia experiencia, con conocimientos en combate al fuego. Así que sí, lo dices muy bien, el bombero moderno, ¿sí?, y ahora no nada más va y sofoca o extingue el fuego, o combate el fuego. El bombero moderno ahora también da atención prehospitalaria, ¿verdad?, que tiene que ver con los casos de algún tipo de heridas, de hemorragias, de fracturas, de algún otro tipo de atención prehospitalaria, como traumas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace ahora ya el bombero, y en ese sentido, pues estamos nosotros cada día capacitándonos, el señor presidente nos está dando también esa oportunidad de que estemos capacitándonos, de que estemos estudiando, de que nos estemos cada día formando de una mejor manera, siendo lo más profesional posible. Así que en este caso, 30 elementos que tienen que ver con protección civil y con bomberos, estamos de alguna manera fusionados para poder nosotros atender el combate al fuego y la atención prehospitalaria. Y que a pesar de esta crisis económica, de falta de recursos, él está haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo para que los bomberos de Apatzingán tengamos lo más elemental en herramientas, en equipo, en infraestructura vehicular. Creo que vamos caminando bien. El señor presidente es un tipo, un excelente gestor. Está tocando las puertas, tenemos con, lo he dicho, estamos cerca, muy cerca de algunas compañías o empresas privadas, donde estamos haciendo gestión de un carro de bomberos, donde también con algunas instituciones públicas del propio gobierno, estamos también haciendo gestiones para el carro de bomberos y con algunas otras más que el señor presidente está impulsando y tocando las puertas y llamando para que podamos contar nosotros aquí con la mayoría de los recursos disponibles para darle la mejor atención al ciudadano de Apatzingán. Así que yo estoy seguro y me siento con toda la confianza de que el señor presidente nos ayudará y obtendremos muy buenos resultados en esas gestiones que está realizando él para que podamos contar nosotros con la herramienta y el equipo necesario para la realización de nuestro trabajo. También necesitamos equipos personales, que son muy caros y que lo primero que queremos es que el bombero a la hora que vaya a sofocar algún incendio pueda contar con su equipo necesario, sus mascarillas, su equipo autónomo de aire comprimido, su chaquetón, su pantalón, sus botas, sus guantes, etcétera, etcétera. Son equipos caros, pero creo yo que el presidente dispondrá del dinero, porque así me lo dijo, así me lo comentó él, de manera inmediata, para que los bomberos, directamente los bomberos cuenten con ese equipo personal que tanto necesitan a la hora de que realizan su trabajo. Si queremos involucrar a los niños, tenemos visitas en las diferentes bases que componen esta institución, visita de niños, niños que sueñan con ser bomberos, tenemos la visita de escuelas también, y queremos este año hacer algo nuevo, diferente, distinto, involucrar al ciudadano, involucrar a los niños. Nosotros ya tenemos un protocolo que hacemos cada año, ¿verdad? Y cumplimos, tenemos un desayuno con nuestro presidente, lo invitamos, después hacemos un recorrido por las principales avenidas y calles de la ciudad, enseguida nos dirigimos al panteón para por ahí acompañar y llevarles unas flores a los bomberos caídos, que en su momento ya fallecieron. Regresamos y seguimos con la preparación de la fiesta que tenemos en la noche, una cena donde el señor presidente tiene toda la voluntad de estar presente con algunos otros más funcionarios públicos que estarán acompañando a los muchachos. Entonces, es una serie de actividades que tenemos durante ese día y esperemos pues que todo nos salga bien. Vuelvo a repetir, aquí lo importante es que el ciudadano también sea parte de los festejos de ese día y que sienta la ciudadanía, que esta familia, que así lo entendemos y así lo sentimos nosotros aquí en esta institución, sea también la familia de la comunidad, la familia también de la sociedad, ¿verdad? Que exista esa comunicación, esa cercanía, porque la lucha de nosotros es así, es mantener la cercanía con el ciudadano, principalmente la necesidad del ciudadano, lo que más nos interese nos importa y así el señor presidente, así lo ha entendido él, ¿verdad? Lo que diga el ciudadano, si el ciudadano critica, si el ciudadano observa, bienvenidas esas críticas, bienvenidas esas observaciones que nos hacen a nosotros, nos ayudan a crecer, lo entendemos de esa manera y queremos seguir estando cerca del ciudadano. A nosotros no nos da miedo estar cerca del ciudadano, al contrario, nos enriquece, nos da mucho gusto escucharlos a ellos y que también participen con nosotros en los eventos que no nada más tienen que ser de los bomberos, tienen que ser también de la sociedad, ese día, esa fiesta, que también sea parte de ellos. Entonces, en ese sentido, el mayor gusto es tener contacto con el ciudadano apachinguense.